Estoy haciendo un vídeo Esto que parece que ya todo se hubiera enganchado Parece que ya todo se hubiera enganchado Voy a robar y se que le ha metido la goma Y el carro Y vamos a lo de fiesta ya Ya está trancando y todo niño Anda Soltando el coche Y vamos a lo de fiesta ya Gracias por ver el video Ahora Ahora Gracias 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 Gracias